Hazlo ahora, Luigny Corporan, este Chucky 73 con Fetty se llama Terrorista Vamos a escuchar Ok Bárbaro Video Ganga, ahí vemos en los motores y demás Me han pedido esta reacción y por eso la he tomado en cuenta para el público que acaba de darle like a este video y comentar Súbale el volumen, súbale el volumen y cúrese con esto, dale like al video, comente también Bárbaro, pero bien, bish O Rich Forever, ¿qué dice? Pero una moña invertida aquí ¿Sabe que estos tigres de aquel lado manejan su dinero? Tienen su moña, en el caso de Chucky 73 es bastante conocido Los Chucky 73, bastante conocido por el público de República Dominicana Y esta canción que fue lanzada el día de ayer Me ha sorprendido la cantidad de gente que me ha pedido reacción Cuando se refiere a Tengo la ciudad en mis manos y nadie me la quita es por la pegada que él tiene Sabemos que él, Doba, Montana son de los artistas que más están sonando, representando el norte en República Dominicana Y lo que tiene que ver con toda su zona, el Bronx y demás, toda esa área Los tigres están pegados Durísimo Habla de que quieren bloquearlos, pero nadie bloquea a un terrorista musicalmente hablando Este flow moreno que tiene en la canción Chucky 73 Creo que también eso le ha ayudado a la pegada Y que mucha gente consume su música es precisamente por este flow que él tiene Fronteando con la Siri Y yo creo que hay que dársela O sea que hay muchos de ellos trabajando tal y que ya tiene su respeto Y es conocido por todo el público de República Dominicana Pero el presente le pertenece a Doba, Montana, le pertenece a Chucky 73 Menor Brown está trabajando muy bien también De los tiempos de Diddy Los cueros pa' ver más sencita Ellos quieren bloquearme Pero nadie bloquea un terrorista Vamos a buscar el verso Ese es el coro básicamente de la canción Déjame ver Ok Picante porque verá Es el flow de Chucky 73 Ese mismo estilo que ustedes están escuchando Bastante picante Que es lo que le gusta a su público y a sus fanáticos Y fanática porque hay muy seguido También por una fanaticada femenina Que disfruta de este tipo de canciones No te hablo del adiós Sin mencionar esta tallero Dile que tengo la paca No jodas conmigo Te vuelvo piñata Ustedes 6ix9ine son ratas Ustedes qué Espérate Déjame escuchar Déjame escuchar lo que él dice Hay una palabra bastante importante Que él dice aquí Vamos a escuchar lo que dice aquí Chucky 73 Porque dio el código Y escuché como el nombre de un artista Espérate Te vuelvo piñata Ustedes 6ix9ine son ratas Ustedes 6ix9ine son PAM Se la deja caer A 6ix9ine de manera misteriosa Es lo que yo estoy escuchando Ustedes 6ix9ine son Espérate Espérate Déjame ver atrás Para no escuchar mal 6ix9ine son ratas El que lo oye en los temas En realidad cree que ellos matan Yo sobrepaso por esos malucos Un vegano que le causa susto Vegano República Dominicana Ciudad de la Vega Un vegano que le causa susto Siempre me gusta de estos artistas Que no viven necesariamente En nuestro país Pero que En la mayoría de sus canciones Pues tienen este Este orgullo De mencionarnos De mencionar a nuestro país En los temas De decir Yo soy dominicano Yo soy orgulloso Santiaguero Vegano Y demás O sea que eso vale mucho Que estén por donde quiera Que se encuentren Por más alto que estén Darle el mérito a su tierra Álvaro Ahora Lo que siento Ha hecho aquí un rapeo constante La pista no tiene tanta variación Por lo menos en el verso de él Déjame escuchar Cuando entre el coro nuevamente Si modificaron un poco El instrumental No No Verá Porque él lo está machucando Continuo Claro El tipo no pierde el flow En la canción Y hay que decirlo Rapeando la tiene Durísimo Ahí viene el coro De la canción Ahora Pa Tú competí Por eso en Visa Rap Este muchacho Sorprendió al mundo Porque así Bajo perfil Bainita Oigan el talento De Choque 7-3 Visa Rap Y él hicieron La mejor combinación Arriba de un instrumental Un artista productor Y sorprendieron al mundo Porque el muchacho Es muy conocido Por los dominicanos Y un público Que ahora Sigue su carrera Pero antes Estaba limitado A un público Básico Ahora no Ya Muchacho corrió Ok Vámonos con El verso De Ferry Que aquí Choque habló Y se refirió a él Como que el tipo Está medio Eh Pero cuando suelta Buf Da rafagazo Porque la tiene musicalmente Eh Y esta colaboración El público Como me ha escrito Pidiéndole Entiendo que era Bastante esperada Aunque Yo sentí que salió De manera sorpresiva Sin esa tanta Expectativa Donde me paro La prendo Donde yo quiera Me sigo viniendo No me la desinestendo Como me pongo Pa' ti Si tengo problemas Que no entiendo Que metal de voz Bacanísimo Tiene el durísimo Verás Muy Bastante diferente Totalmente diferente A Choque Y no hay forma De confundirlos Un metal de voz Totalmente Diferente Y su voz Es como más agresiva Yo volví Porque me estaba aburriendo Ustedes cotorras querían Y me llaman a mí Porque cotorras tengo Yo volví Porque me estaba aburriendo Ustedes cotorras querían Y me llaman O sea Yo soy el que tiene la cotorra Que ustedes necesitaban Él le está echando vaina A lo altita Me imagino que a los artistas De allá Porque él habla De ustedes me llamaron Querían cotorras Yo vine porque estaba aburrido De lo que está pasando En el movimiento Solo rombo Culo no reparo Por eso me fijo En lo más caro Estaba bailando en el aro Y del dinero Ya no me separo Aquí le decimos Estaba frenando en el aro Ahora veo que se le dice Bailando en el aro Eso es para el que no conozca En olla Pasando la mil y una Pero ahora del dinero No me separo O sea que le está yendo bien Está consiguiendo su moña Y el que esté en la música Sabe que por más pegado Que Bueno Déjame arreglarlo La música deja dinero Y al principio Un artista En potencia Aunque no tenga quizá Los números Vive de esto Consigue sus dólares De las plataformas digitales O sea la música Y el mundo digital Deja mucho dinero Tengo una shorty like caro Ustedes sigan moviéndose Para los próximos paros Sigo dando paro En una serie Que casi no paro Sigo dando paro En una serie Que casi no paro Ah pero yo pensé Que él vivía allá O será que viaja mucho Es un metamensaje Que viaja mucho Vaina Tocadera Una chica like carol Me imagino que se refirió A carol g Que es la artista femenina Primero que está muy buena Y está haciendo Un trabajo excelente Y aquí él dice Que tiene Que esas son las mujeres Que él se está picando El vi que yo rompo Nadie malo cose Bárbaro Durísimo Pero bien El instrumental Que él rompe Una metáfora Que está diciendo Nadie lo cose Cuando un pantalón Tú tratas de Darle tu arreglito Para seguir usándolo En este caso Él dice que nadie puede O sea que Si él se montó En esta pista Nadie la va a usar Y no sé Porque los que hablan Más de ti Son los que menos te conocen Uy Andaba con una morena De 22 Cuando tenía 14 Andaba con una morena De 22 Cuando tenía 14 Bof Metamensaje Una morena Clá clá Bang O una morena Refiriéndose a una mujer Gracias por haber visto Esta video reacción Ya viene el coro Que lo hizo Completo Chucky 73 Y nadie me la quita De los tiempos de Diddy Lo cuero pa' ver más sencillo Para los amantes De la música urbana De la Siri Gracias por haber visto Esta video reacción Hasta la próxima Dale like A este video Comenta Y no olvides Suscribirte Gracias por ver el video